En cuanto a la reforma de la ley general tributaria, consecuencias y procedimientos que es la sesión de hoy, pues, si os parece, vamos a entrar un poco en el objetivo de la reforma. ¿Por qué se hace esta reforma y cuáles son los planteamientos que tiene la reforma? Porque así podremos entender un poquito más muchos de los aspectos que en ella vamos a tratar. La reforma tiene tres pilares básicos. El primer pilar es vinculado a la lucha contra el fraude. Lucha contra el fraude que ya viene, pues, desde atrás, ¿no? Desde el año 2006 ya oímos la palabra ley de medidas de lucha contra el fraude. Una muy importante fue en el año 2012, la ley 7, la ley 7-2012. Y la ley orgánica 7-2012 de modificación del código penal en materia de lucha contra el fraude. Y en esa línea, pues, se sigue avanzando por parte de la agencia tributaria en el sentido de la lucha contra el fraude. Luego veremos que muchas de las medidas que se toman, precisamente, buscan solventar este tipo de fraudes, ¿no? Y un fraude, sobre todo, como veremos en el artículo 15, que se está mandando en el conflicto de la aplicación de la norma. Y está siempre por debajo del sustrato de la reforma este objetivo. En segundo lugar, se marca la seguridad jurídica, evitar litigios. Tenemos muchísimos litigios. Ayer daban cifras y estamos hablando de litigios que se han subido exponencialmente. Y la idea de la reforma, precisamente, es evitar litigios. Evitar litigios mediante la interposición de menos recursos y reclamaciones que permitan agilizar los procedimientos y que permitan, pues, que se realice de forma más ágil la gestión. Y eso va vinculado al tercer objetivo, que es la celeridad de la gestión. Celeridad de la gestión, que, como veremos, va por la vía telemática. Es decir, la vía telemática se va a imponer. Ya estaba la ley 11, ya estaban las NEOs, pero es que las NEOs ya van a entrar también en los tribunales económicos administrativos, como veremos luego. La idea del NEO y la relación con la administración vía NEO. En este sentido, se han producido un par de reformas que sí que afectan, yo creo que bastante, en el área que nos movemos nosotros, sobre todo en materia de asesores fiscales, respecto del momento en que se entiende concluido para la caducidad de los procedimientos en un procedimiento NEO, que veremos que ha cambiado. Y bajo estos tres pilares, pues, se nos plantea la idea de esta reforma. Esta reforma, con tres ideas básicas, como hemos citado, pues, además, pretende llegar más para allá y pretende, un poco, adecuar la norma española y mejorar, lo que decía ayer el director de tributos, el fraude ya no es un fraude local. Ya no se habla de un fraude de una provincia, de España, sino que se habla de fraude internacional. En ese sentido, pues, la norma también intenta dar ya cobijo a la lucha contra el fraude cualificado de nivel internacional. En este sentido, pues, se planteaban, aparte de las modificaciones normativas, todos los convenios que se están firmando por parte de la agencia tributaria en el intercambio de información. Para que nos hagamos una idea, se habla de que en el año 2017 habrá 50 países que den la información prácticamente online de las transacciones que realicen en sus estados. Por lo tanto, pasamos de una información local a una información internacional. Y, por tanto, ahí la celeridad y la lucha contra el fraude, pues, evidentemente, va a ser un paso de gigante. En este mismo sentido, pues, se ha trabajado en la economía digital. Cada vez más vamos a una economía digital en la que los movimientos ya no son vender una máquina, sino que se vende a través de Internet, a través de una página web. Entonces, se está intentando ya con la propia reforma y los reglamentos, porque, evidentemente, la reforma, la ley, lo que hace son los principios básicos y ideas básicas, pero luego el reglamento va a desarrollar todo esto. Se ha empezado a trabajar ya en el tema de los reglamentos, en la economía digital y qué implicación tiene esta economía digital en materia de lucha contra el fraude, celeridad y reducción de litigiosidad. Si entramos ya en lo que es la reforma, en la propia ley, en la nueva ley general tributaria, y entramos a ver los principios, ya en el preámbulo de la norma encontramos que la idea es que es una modificación que se sustenta en gran medida, aunque no completamente, en la modificación del procedimiento inspector. Los grandes cambios los vamos a tener en el artículo 150, la modificación del procedimiento inspector, y es un cambio importante, un cambio importante que nos va a cambiar a todo la forma de trabajar, tanto a la administración como, entiendo, a los profesionales del sector. En este sentido, se manifiestan cuatro grandes objetivos de la modificación del procedimiento inspector que podríamos resumirlos en simplificar la normativa. Y ahora veremos que uno de los grandes problemas que teníamos o que existía es el tema de las dilaciones. Las famosas dilaciones, cómo se computan, dónde se computan, cuándo empiezan a computar, cuándo dejan de computar. En este sentido, se simplifica la norma, desaparecen los diez criterios que teníamos de dilaciones que son imputables al contribuyente, dilaciones que son imputables a la administración, dilaciones que son imputables a medias, dilaciones... Pues se va a simplificar la norma y ahora veremos que se entra en dos tiempos de tres y seis meses y se elimina toda esta complejidad. Y por otra parte, se suprime... No sé si esto es bueno o malo. Se suprime la inactividad de la administración durante seis meses. Si recordáis, hasta ahora la administración sin actuar durante seis meses implicaba que se entendía por no realizar las actuaciones y no se había interrumpido la prescripción a los efectos del artículo 27, los ingresos espontáneos. Entonces, sí que era posible que se iniciara un procedimiento inspector, se paralizara seis meses y entre medias el contribuyente regularizase. Si se había regularizado, eso ya no era sancionable. Eso lleva por el sistema de recargo del artículo 27. Y además, pues, podría incluso llegar a dar lugar a una prescripción de las actuaciones inspectoras. Porque si había estado muy al borde en el inicio del procedimiento inspector y se habían cumplido el plazo de seis meses sin actuaciones, pues probablemente hubiera prescrito. Eso se elimina, por lo cual, con una idea doble, por un lado, la obligatoriedad de que la administración realice actuaciones sin un plazo completo. Y por otro lado, porque ahora veremos que los plazos son fijos. Entonces, tampoco tiene mucho sentido mantener esa caducidad de los seis meses. Perdón, esa interrupción, no caducidad, sino esa situación de inactividad por parte de la administración durante seis meses. En segundo lugar, y esto sí que vincula, es dar más garantía al contribuyente en relación a los plazos. Uno de los problemas que se estaban planteando es que el contribuyente muchas veces, cuando hacía esa inspección, no sabía los días que ya había de dilación, los días que estaban computando, los días que quedaban. En ese sentido, la reforma lo que pretende es que el contribuyente va a saber en todo momento los días que lleva y los días que quedan para que concluya ese procedimiento. Y eso se va a trasladar. Cuando se termina un procedimiento, una actuación, y se iría, bueno, hasta aquí, ha computado. Y a partir de este momento le quedan tantos días. Si hay unas paralizaciones que veremos cuando se envía delito y demás, pues también nos dirán, y a partir de ahora vuelve a contar el tiempo. Eso sí que es una novedad y lo que va a trasladar esencialmente, y es muy interesante, es que siempre vais a saber en todo momento cuánto queda de procedimiento para vuestra estrategia. Porque además, veremos luego, cuando veamos el 150 en profundidad, que se abre una nueva situación que hasta ahora no teníamos. La posibilidad de que durante 60 días la administración no haga actuaciones. Se va a poder pedir a los órganos inspectores que durante 60 días no se hagan actuaciones. Ya lo teníamos, esto no es tan novedoso, ya lo teníamos en las NEOS, ¿no? En las NEOS ya existía la posibilidad de decir, no me notifique usted durante los 20 días de agosto que me voy de vacaciones porque no va a poder abrirlo nadie y se me va a caducar la notificación. Pues esa filosofía que ya teníamos en las NEOS se traslada ahora al procedimiento inspector. Va a haber 60 días naturales en los que el administrado y el representante fiscal en su caso va a poder decir a la administración que no haga actuaciones. En tercer lugar, reducir la conflictividad tributaria. Reducir la conflictividad porque si mirásemos las cifras de cuántos procedimientos realmente se está discutiendo el fondo en relación con la forma, es decir, en cuántos procedimientos inspectores se estaba revisando el fondo y no, ha pasado una dilación, esto a usted le ha pasado más de los 12 meses, esto ha prescrito, esto no ha prescrito, no me ha confirmado la dilación, no está justificada, si está justificada, pues aproximadamente un 60 o un 70% de las resoluciones versaban sobre los plazos de la duración del procedimiento inspector y no se entraba a ver ni tan siquiera el fondo, es decir, lo que estábamos regularizando. En este sentido, con el conocimiento por ambas partes de los plazos que son, las dilaciones que tenemos fijas y cuánto y cómo se han devengado, se entiende por parte de la agencia que se van a reducir estos litigios y por tanto va a haber más celeridad en la actuación administrativa y más seguridad jurídica en el sentido de que lo que vamos a discutir es el fondo, no tanto el procedimiento en sí, sino el fondo.